Chávez Arevalo era el expresidente del directorio de Petro Perú en el gobierno de Pedro Castillo. Él estaba cumpliendo prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, pero de pronto un habeas corpus del Poder Judicial permitió su liberación. Lo curioso es que tras salir del penal, Miguel Castro Castro, este señor, Hugo Chávez Arevalo, se declaró una suerte de mesías de Petro Perú. ¿Cómo llegamos al mundo al revés? La respuesta en la siguiente nota. Soy un preso político. De preso a expositor. Mi gestión no está enlodada por actos de corrupción, porque por algo estoy haciendo esta exposición, y no está enlodada por un mal manejo de la empresa. Este señor completamente cambiado. Bienvenido, colega Hugo Chávez. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Se llama Hugo Chávez Arevalo. Tuve la oportunidad de ser gerente general y director de la empresa Petro Perú del periodo de septiembre del 2021 a marzo del 2022. Es el presidente del directorio de Petro Perú que eligió Pedro Castillo, previo, vago, según la fiscalía. Más académicamente que la experiencia que tengo como es funcionario y gerente general de Petro Perú. A Chávez seguro usted lo recuerda por última vez en Marrocado. Soy inocente. Esto es un juicio político. Llevado preso con todas las cámaras encima por el emblemático caso de corrupción de biodiesel del Petro Perú de Castillo. El director de Petro Perú debe ser un profesional de alto nivel que haya una supervisión diligente y oportuna a todos los gerentes de Petro Perú para que no tengamos esta sorpresa. Hugo Chávez cumplía desde el año pasado 24 meses confirmados en sala de prisión preventiva. Consideramos que en el caso también de Chávez Arevalo y de Príncipe Collazos sí hay una labor de obstaculización de la averiguación de la verdad. Pero ahora, como usted ve, está libre. Es otro, irreconocible y expone académicamente precisamente sobre Petro Perú. ¿Qué es lo que se puede mejorar en Petro Perú? Lo que se puede mejorar en Petro Perú es su organización. En febrero nomás estaba preso en Castro Castro, pero en este marzo se declara una especie de mesías de Petro Perú. Me di cuenta que Petro Perú nunca, hasta que llegué, ha sido manejada técnicamente. Es más, ahora está indignado, escandalizado por las malas gestiones de Petro Perú. Escandaliza que el año pasado ya había 855 millones de pérdidas. Eso es una locura. Entonces ahí ha demostrado mala gestión y mala gerencia de este instituto. La Fiscalía le calculó 33 años de cárcel. Que nos hace un marco punitivo de 33 años y 4 meses. Por 3 delitos. Eso nos da 33 años con 4 meses. Un corto real, artículo 50, ¿sí? Sí, correcto, señor presidente. 3 delitos que incluían, por supuesto, la licitación del biodiesel. Pero él ahora expone quejándose de las licitaciones de Petro Perú. El tema también, que ahora recuerdo, que Petro Perú no trasparenta compra en sus licitaciones. O sea, ni nadie puede averiguar por qué ganó uno, por qué ganó otro. Y eso se llama ocultamiento de información. ¿Cómo llegamos al mundo al revés? Lo que tenemos que hacer es que Petro Perú asuma su objetivo, que es ser líder. ¿Y cómo ser líder? Haciendo una buena gestión. Chávez Arévalo fue elegido en Petro Perú por Pedro Castillo. Con plata de por medio para el presidente. Revelación exclusiva de Panorama en su momento. Ahora se presenta como tesis fiscal. Se encontraba también la entrega de beneficios económicos. El mismo Fermín Silva Cayatopa ha precisado que hizo entrega de un beneficio económico de 45 mil soles a la persona de Alnulfo Bruno Pacheco. El mismo Fermín Silva, yo le entregué 45 mil soles. 30 mil para el expresidente José Pedro Castillo Terrones. Y 15 mil para la persona de Alnulfo Bruno Pacheco Castillo. Esto también ha sido corroborado por el aspirante a colaborador 3-2022, donde señala que hubo esa reunión y que Fermín Silva le entregó en relación a lo que viene a ser las gestiones que se hacían para la designación de Hugo Chávez Arévalo como directivo de Petro Perú y posteriormente gerente general de Petro Perú. Panorama reveló en una investigación propia el caso de los 74 millones de dólares de la irregular licitación del biodiesel con Castillo Hugo Chávez y a Budayé como elenco. Ahí empezó la atribulada carrera judicial del gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arévalo. Su impedimento de salida del país, su detención preliminar en noviembre del 2022. Él ya se había ido a Bolivia. Su prisión preventiva en abril del año pasado a 24 meses, 24 meses confirmados por la sala. Debía salir recién en el 2025. La Judicatura resuelve un dado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra el procesado Hugo Chávez Arévalo con motivo de la investigación seguir en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del estado por el plazo de 24 meses. Pero el 2 de febrero pasado, hace dos meses, un habeas corpus del Poder Judicial lo dejó libre. Le esperan años en juicios. La Fiscalía solo le pudo poner 36 meses de impedimento de salida del país. ¿Qué podía hacer en libertad el exgerente de Petro Perú, de Castillo, acusado de corrupción en su gestión? Exponer sobre Petro Perú. Lo que tenemos que hacer es que Petro Perú asuma su objetivo, que es el líder. ¿Y cómo es el líder? Haciendo una buena gestión. Él no se debió ir, porque él era ordenado. Petro Perú, no sé cómo se ha podido endeudar tanto, ya que cuando lo yo elegí, lo dejamos la administración en el año 22, era una empresa ordenada. Hay un antes y un después de él en Petro Perú. Me di cuenta que Petro Perú nunca, hasta que llegué, ha sido manejada técnicamente. La culpa del desastre de Petro Perú fueron las gestiones anteriores, no él. Petro Perú, hasta hace exactamente 5 años, fue líder con el 50% de participación en el mercado. Hoy, gracias a gestiones anteriores a los 5 años, Petro Perú tiene en este momento la participación del 27%. O sea, no es líder, no forma precios, ahora los deforma los precios. Hay que emitir más bonos como solución de Petro Perú, porque los ejecutivos, él era el jefe de los ejecutivos, licuaron la plata. Hay que emitir bonos o hay que emitir bonos soberanos del gobierno. No dinero del patrimonio, porque el dinero, como ustedes les he explicado, ha sido licuado por mal manejo de los ejecutivos de la empresa. Y para cerrar, el señor que está procesado por una licitación de 75 millones, se quejó de la poca transparencia de las licitaciones. El tema también, que ahora recuerdo, que Petro Perú no trasladenta sus compras y solicitaciones. O sea, ni nadie puede averiguar por qué ganó uno, por qué ganó otro. Y eso se llama ocultamiento de información. Solo queda agradecer al procesado don Hugo Chávez Arevalo, por su sabiencia para el momento actual de Petro Perú, que forjó en demasía Castillo y sus designaciones. Muchísimas gracias, Julio Hugo Chávez. Palabras finales, finalmente para los jóvenes. Simplemente agradecerles, agradecerles todo y lo que vean en mí a un profesional que quise hacer las mejores cosas. Entonces, cada uno tiene su libre de trío. Ellos dicen, me perjudicó, pero otro lo favorece. Entonces, es según apreciaciones. La exposición llegó gracias... ...al tino del Colegio de Economistas, el sábado 23 de marzo pasado. Y gracias, por supuesto, al Poder Judicial. Mi gestión no está enlodada por actos de corrupción, porque por algo estoy haciendo esta exposición, y no está enlodada por un mal manejo de la empresa. Muchas gracias, señor. Es la primera vez que veo que la cárcel le cae de maravilla a una persona. Nos hemos comunicado, por supuesto, con su abogado, el abogado del señor Hugo Chávez, que nos ha dicho que está procesado por crimen organizado y se espera que una acción denominada tutela de derechos presentada contra las pruebas, según ellos, ilegales, salga a su favor. Además, que no hubo perjuicio patrimonial contra Petro Perú. Veremos cómo termina esta historia.